Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Ya tenemos resultados sobre la vacuna rusa Sputnik V. Sabemos que esta utiliza tecnología de vector viral, utiliza dos tipos distintos de adenovirus, lo cual es una creación del Instituto Gamaleya que tiene como objetivo principal sobreponerse a cualquier inmunidad preexistente adenovirus que se pueda encontrar en la población. Los resultados interinos de fase 3 fueron publicados con un número total de sujetos de aproximadamente 20 mil, dentro de los cuales más del 60% eran hombres y casi toda la mayoría eran caucásicos. Personalmente me hubiera gustado ver un poco más de diversidad en este ensayo clínico para poder generar tranquilidad, particularmente en los países de Latinoamérica. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados muestran que 21 días después de la primera dosis de esta vacuna, se generó una eficacia del 91.6%. Estos son sin duda grandes números. La vasta mayoría de los efectos adversos fueron muy leves y hubieron en total cuatro muertes en el ensayo clínico, tres en el grupo de la vacuna, uno en el grupo de placebo. Hoy un comité independiente investigó estas muertas y ninguna de estas fueron atribuidas a efectos secundarios de la vacuna. Una de las grandes ventajas de este tipo de tecnología de vacuna es que su almacenamiento y su distribución pueden ser dadas mucho más fácilmente, ya que las temperaturas que requieren son fáciles de obtener en cualquier tipo de país. Un contra es que los ingredientes se necesitan en cantidades masivas, lo cual puede obstruir un poco su despliegue a escala global. Sin embargo, debemos estar felices que tenemos otra herramienta altamente eficaz y segura para terminar esta pandemia. Muchas gracias.